Aquí tienes. Ay, no, es imposible. También encontraste la porcelana. Así es. Es hermosa, ¿no? Eres mi vida, mi amor. Te preguntaré algo. ¿Crees que debamos hacer un asado con toda la familia? ¿Lo dices en serio? Sí, lo digo en serio. Excelente idea. Quiero reunirlos a todos. Creo que debo disculparme. Cariño, ¿cuántas veces te he dicho que no es necesario? No has hecho nada por lo que debas disculparte. Ellos entienden las circunstancias. Como sea, pero yo estoy aquí y mejor gracias a ellos. Está bien, como quieras. Es tu decisión. De hecho, debo agradecerte mucho. ¿Y eso por qué? Porque pudiste convencer a Zaffer. Casi. Yo no podía dejarte encerrada. ¿Cómo lo lograste? ¿El que retirara los cargos sin exigencias? Vamos a hablar de Zaffer mientras disfrutamos de nuestro té. Bueno, si tú quieres. Entonces, ¿vamos a hacerlo? ¿Así es? Por supuesto. Y yo voy a organizarlo, ¿está bien? Está bien. No puedo entender cómo lo lograste. ¿Cómo pudiste recuperar esta casa? Bueno, en realidad fue un poco complicado. Y no pude hacerlo todo yo sola. ¿Alguien te ayudó? ¿Quién fue? Dime. ¡Fui yo quien ayudó! Buenos días. Bienvenido, Amet. Muchas gracias. Amet me ayudó a reparar la casa. Yo no hubiera podido hacerlo sin su ayuda. Estás exagerando. ¿Solo digo la verdad? ¿Quieres decir que hicieron juntos las reparaciones? Así es. ¿Recuerdas esas lámparas que te habían gustado? Encontré algo similar en el taller y las traje. Espero que te gusten. Eres increíble. Voy al auto por ellas. No te preocupes, yo puedo traerlas. Es lo menos que puedo hacer. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres un té? Me caería bien un poco de té. Defectuosa. ¡Celine! ¡Me dolió! ¡No seamos! ¡Ay, qué esas tontas! ¿Quién te hizo esto, Nazli? La verdad no las conozco, pero sé quién las mandó. Lo hicieron Melissa y tu Jet. ¿De qué te estás liendo, Sabas? ¿Te parece divertido? ¿Y por qué estás en el baño de mujeres? ¿Cómo lograste que te hicieran esto el primer día de clases? Te ves muy linda. ¿Cómo pudieron hacerte esto? Esto se llama bullying. Debemos ir a reportarlas con el director. No, no le diremos nada al director. Lo pienso arreglar a mi modo. Si el director lo sabe, no pasará nada. Melissa siempre hace cosas así y nunca le ha sucedido nada. ¿Y tú te habías enamorado de una chica así, Sabas? ¡Bravo! Pues no me enorgullezco de ello, pero yo tampoco era tan bueno. ¿Quién iba a pensarlo? Ellos controlan toda la escuela, la aterrorizan, además de tener una relación amorosa. Muy bien hecho. Sinceramente te felicito, Sabas. Muy bien hecho. Oye, es la segunda vez que usas la palabra amor, pero lo que yo sentía por Melissa no era amor. Conocí la diferencia. Ahora lo sé. Que tengan un lindo día. Yo me retiro. Tú lávate la cara. Si no se te quita, vete a casa y no te avergüences. Sí, está bien. Deja que te lleve a casa. Así es, Sabas. Cuídala. Y esa rubia y la tonta. Yo sé qué hacer para que paguen. No sé cómo te enamoraste de ella y no sé cómo he sentido eso por ti. ¿Sentido qué? Eso. ¿Qué? No preguntes. Ya debemos irnos. Vámonos. ¿A dónde vas, amor? Cariño, debo volver a la casa. No puedo dejar a las chicas solas y organizaré todo para mañana. Pero no es la primera vez que estén solas. Además, Rana e Incy están en casa. Sí, lo sé, pero hoy es su primer día en la escuela y quiero saber cómo les fue. Además, mañana estaremos todo el día aquí. Está bien, vete. Me voy. Permíteme acompañarte. Cariño, no es necesario. Quédate con Amet. Después nos vemos. Adiós, Gunes. Ven temprano. Sí, no te preocupes. ¿Fue tu idea o la de Gunes que tú y yo nos quedáramos solos? Gunes no tiene la culpa. Fue idea mía que estuviéramos solos en casa de mi madre. Entonces, ¿no lo pensaste bien o no me tienes miedo? No te temo. ¿Que no eres mi hermano? Yo nunca creí que pudieras hacerme daño a propósito. Tú no eres así. Y creo que estás mejor. Me va a tomar medio curso el poder concentrarme en clase. ¿Qué otra clase tomas? Pues... Deberías tomar clase de microeconomía. Sí, ese también. ¿Segura que estás estudiando economía? ¿Por qué? ¿Crees que no te estoy diciendo la verdad? Sinceramente, no lo sé. ¿Mientes? No te molestes conmigo. Te veo luego. Ali, mi casa no está tan lejos. Tal vez tú podrías llevarme. Sí, claro. ¿Qué pasa? Pensé que podríamos ir a la casa juntos. Sí, pero me quedaré con mi madre. No vamos a la misma casa. No lo sé. Pensé que podías ir conmigo, pero llevas un pasajero extra. Ah, Elif vive cerca. La acompañaré. Me entiendo. Mejor me voy. Chiquilla, sube. Yo me bajo casi de inmediato. ¿Chiquilla? ¿Dije algo que no está bien? Supongo que te emocionas porque me ves con uniforme. Yo entiendo a las chicas de tu edad. Se ponen celosas por sus hermanos. ¿Celosa me dijiste? ¿A mí? Si te vistieras bien o te supieras maquillar, lo estaría. Pero no estamos en la misma liga. Te falta tanto para poder ser como yo. ¿De qué liga hablas? ¿Hablas de la liga de las Stargirls? Tu hermana es tan tierna. Nosotros no somos hermanos. Claro, también te llevaré. Tú atrás. César de la edad. Vamos a ver. Gracias por ver el video.